¿De qué te gustaría trabajar en un futuro? Tómate 10 segundos y contesta esta pregunta. Existen infinitas posibilidades de las que en este momento no eres consciente. ¿Te imaginas que un día decides hacerte emprendedor o emprendedora? Pero ahora te estarás preguntando ¿qué es esto del emprendimiento? Mírame, no me reconoces. Soy tú dentro de 10 años y quiero compartir contigo un mensaje secreto. Tú puedes llegar a donde tú quieras. Atrévete a saltar desde la estratosfera, ábrete al mundo y piensa que todo es posible. Si te dijese que existe una fórmula química exacta para emprender, ¿te lo creerías? ¿Te han contado qué es exactamente emprender? Se trata de solucionar un problema para convertirlo en una oportunidad. Mediante los siguientes recursos aprenderás qué es tener una actitud emprendedora y cómo conocer tus puntos fuertes. Mira mi zona de trabajo. He potenciado mi parte creativa y he aprendido a explorar nuevos caminos para encontrar soluciones a los retos de mi día a día. Y tengo mi propio proyecto emprendedor en marcha. ¿Te gustaría descubrir realmente tu pasión? A partir de ahora, esta será la herramienta que te permitirá desarrollar habilidades relacionadas con el emprendimiento, siempre teniendo en cuenta tus propias habilidades y capacidades. Actúa. Muévete. Tienes todo un mundo de oportunidades delante de ti. No las dejes escapar. Toma la iniciativa y haz clic en el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.